Música Vamos a arrancar, vamos a empezar a relacionar la relación de la rima, la sonante y la consonante con las nuevas apariciones si bien ustedes ya vieron que la rima desapareció en el siglo XX que las vanguardias lo que hicieron fue cambiar el formato de la poesía y entre ellos la rima, la rima pues reaparece en el rap y también uno puede verlo todavía en las canciones que ustedes escuchan en la radio todo el tiempo y las rimas, que es el tema que vamos a ver hoy que formó parte de la poesía tradicional y que lo dejamos un poco para lo último para preverlo, supone dos tipos de rima pero antes de llegar a esos dos tipos de rima la rima, digamos, tiene que ver con una cuestión muy simple el lenguaje, el lenguaje que hablamos la infinidad de cosas que podemos decir está dicho con entre 20 y 30 sonidos en todos los idiomas eso es sumamente raro porque uno podría decir que el Quijote, que son dos tomos enormes está escrito con 28 sonidos o 28 letras ¿bien? eso hace que todo el tiempo cuando hablamos si ustedes prestan atención a lo que estoy diciendo van a ver que todo el tiempo repito sonidos lo que pasa es que es como tan común para nosotros escuchar el lenguaje que no escuchamos los sonidos escuchamos directamente los significados pero si prestan atención van a ver que hasta como hablo tiene ritmo y ese ritmo tiene que ver con las repeticiones de sonidos y los silencios que voy haciendo las pausas, las aceleraciones y eso es porque los sonidos son casi siempre los mismos sin embargo la rima es cuando yo lo hago de manera intencional cuando yo quiero rimar de manera intencional es que se llama rima generalmente la rima aparecía o lo que se llama rima estructural al final de los versos ¿bien? cuando terminaba un verso cuando usted lee poesía actual siempre se hace una semipausa entre un verso y el otro ahí aparecía la rima ¿por qué? porque uno esperaba que cada determinada cantidad de sílabas apareciera ahí en el rap más allá de eso aparece compases los raperos que improvisan rapean o lo hacen a partir de ritmos musicales que generalmente la música varían pero generalmente la música tradicional o popular que ustedes escuchan todo el tiempo está en cuatro es decir que la música está estructurada en un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro los raperos intentan entonces poner la rima en ese cuatro porque nuestro oído sabe que cada tanto aparece ese golpe ¿bien? un, dos, tres, la rima un, dos, tres, la rima y el oído reconoce esa rima la rima entonces puede ser de dos maneras y es muy distinta una de la otra la primera es la sonante y la segunda es la ¿cómo dijeron? consonante en la rima consonante lo que yo hago vamos a empezar por la segunda es rimar todo toda la terminación es decir todos los sonidos los sonidos consonantes y los sonidos vocánicos ¿bien? por ejemplo yo rimo palabras por ejemplo con amar matar besar jugar ¿bien? esta fue una rima digamos toda en ar esta rima que es la que suelen utilizar las personas que empiezan a improvisar con la terminación ar es una rima que se la cuestiona porque es una rima de infinitivo es decir un verbo sin conjugar y lo que termina haciendo es como una rima bastante fácil pero para explicar en principio nos puede servir ¿bien? es mucho más difícil rimar jugado con algo que no tenga que ver con esa terminación esta es la rima entonces consonante que es una rima que tiene una particularidad muy especial que cuando yo la repito se genera se genera como una especie de machaque ¿bien? es decir una especie de machaque una especie de hondidura que termina uniendo a esa rima asonante y en el oído suena como que se unieron esas palabras ¿bien? vos lo que vino con vos es un engaño vos me la correlaste me pusiste un caño fíjense que engaño con caño queda muy unido y genera como una sensación de carga y de descarga ¿bien? por lo tanto generalmente cuando yo repito una rima consonante se genera esta estructura la unión de esa primera palabra con la segunda los gallos generalmente intentan salir de esta estructura tratando de que el golpe de acá sea más débil que el golpe de acá ¿bien? eso que yo dije lo pondrían en el segundo pareado y en el primero dirían algo que no tenga tanto sentido para que se genere el golpe en cuatro pero la rima consonante la particularidad es que genera una especie de foco que está acá digamos que une demasiado y genera un efecto de conclusión de efecto de golpe ¿no? fíjense cuando yo dije eso engaño me pusiste un caño ¿no? como ese efecto fíjense que se unen demasiado esas palabras ¿bien? y tiene que ver con la terminación esta terminación que yo puse con ñ es mucho más fuerte que ese arco decíamos al principio ¿bien? porque las consonantes y esto es importante saber cuando uno empieza a pensar y improvisar las consonantes dobles suelen tener un sonido mucho más fuerte y generan mucho más este efecto que se genera en cualquier rima consonante por ejemplo ¿cuál sería otro? ñ sería uno de los sonidos fuertes ¿cuál otro sonido podría ser? ¿cuál otro sonido podría ser? a ver fuerte la n podría ser la n pero más fuerte aún son la doble r fíjense todas las que son dobles barro jarro este tipo de rima la utilizaba mucho en enciclopedia si uno escucha las primeras batallas de enciclopedia de 1889 utilizaba muchas faldas con r porque el sonido r queda muy marcado ese sonido y permite justamente la idea de que quede bien marcada la terminación ustedes saben que este tipo de rima se utiliza sobre todo en el push line el push line es cuando se genera un golpe cuando yo digo algo al otro algo que tiende a desactivarlo al otro a insultarlo a decirle algo ¿no es cierto? y eso le sirve a partir de esta idea de bien de foco que queda bien claro que le estoy diciendo algo y el sonido r es como si fuese un subrayado el sonido ñ el sonido ch el sonido doble ñ son todos sonidos que suenan bien marcados y permiten mucho más generar el golpe y el push line ¿bien? si alguien quisiera multiplicar los sonidos tendría que golpear los hemisticios ¿qué es el hemisticio? yo parto el verso en dos y vuelvo a poner la rima acá ¿no? por ejemplo cuando con el ejemplo que decíamos guerra carro lo empiezo a poner en la mitad del verso y obviamente potencio ese efecto el ejemplo vuelve a ser otra vez por eso lo traje en ciclopedia y utilizaba este golpe de repetir el sonido consonante en la mitad del verso para generar un efecto de mayor golpe también acá en Argentina lo utiliza mucho acru ¿no? que lo hace un sonido toma un sonido fuerte y lo empieza a repetir una y otra vez vamos a compararlo con la poesía para que vean la diferencia que hay en la poesía las estructuras que se utilizaban eran distintas a la de RAR por ejemplo hacían A B A B si acá estaba con R acá iba a repetir el R y si acá estaba con ñ iba a repetirlo acá ¿sí? ¿para qué pasaba esto? justamente para evitar la descarga para que no genere ese efecto de que se descargue rápidamente ese efecto de machaque que yo les decía es un defecto sin embargo ese defecto en poesía se transforma en una virtud en el punchline porque genera rápidamente lo que se quiere generar es decir un golpe hacia el otro otra estructura que se utilizaba en poesía es A B B A ¿sí? lo que hacían acá entonces era rimaba la primera con la cuarta y la segunda con la tercera todo esto era para evitar este efecto que como dijimos en la poesía parece un defecto esta idea que parece que se concluye todo el tiempo que se corta pero que en el rap y sobre todo en el punchline genera el efecto de que dije algo al otro ¿bien? ¿entienden esto que estoy diciendo? ¿por qué yo puse cuatro acá? porque en la actualidad se considera que un gallo que golpea en pareados es decir en golpes de dos es un gallo demasiado obvio ¿bien? además fíjense esto si yo enseguida digo algo es como que puedo estar todo el tiempo diciendo cosas y al decir todo el tiempo cosas por ahí voy cambiando de tema y hago que sea totalmente incoherente lo que digo generalmente para evitar carga y descarga lo que hacen los gallos es utilizar relleno en la primera parte o decir cosas con el mismo campo semántico es decir preparar el golpe para dar el golpe en la cuarta banda ¿bien? esto ya lo hemos hablado en otros videos no vamos a seguir charlando sobre esto y vamos a dedicarnos un poco más a la rima sonante que es la rima que es más compleja de pensar los gallos que se dedican al flow es decir aquellos que quieren hacer que sea bonito lo que están diciendo que vayan diciendo una dimensión estética no les conviene utilizar la rima consonante porque pasa esto que decíamos todo el tiempo está como haciendo foco en la rima y por lo tanto utilizan una rima sonante que es una rima construida con los sonidos de las vocales que son 5 nada más las vocales ¿no es cierto? y al ser 5 suponen que uno tiene un sonido un poco más débil si no entonces por eso se pueden combinar con otros sonidos esas vocales entonces generan una idea de no machacar todo el tiempo mirá lo que voy diciendo como si generaran un clima ¿no? en A en I en E en O o en U lo que va haciendo es generar un clima sin la necesidad de machacar ¿bien? por lo tanto los gallos que utilizan este tipo de rima sonante lo que hacen es un poco desdibujar esa estructura que yo hacía acá bien marcada la rima por ahí no va a quedar siempre ahí o la rima de acá va a ser una rima débil ¿no? una rima en A que puede estar armada con cualquier terminación en A por ejemplo yo digo casa y amada fíjense que no parece que genera el golpe ese de carga y descarga ¿no? y sin embargo termina con la misma letra ¿bien? entonces este tipo de rima lo que permite es como fluir de mejor manera cuando alguien empieza a fluir con la rima asonante se empieza a desdibujar este esquema tan marcado de carga y descarga inclusive hasta podemos pensar por ejemplo un gallo como Duki o un gallo como cualquiera que hace el flow ayer analicé por ejemplo una batalla de Teo en una plaza y uno no distingue los golpes ¿no? las separaciones cuando termina un golpe y cuando empieza otro porque al ser asonante se desdibuja esta estructura además por ahí el sonido se empieza a repetir en distintos lugares ¿no? acá 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 y acá o sea se repite y no necesariamente pareciera que queda tan marcada la estructura ¿bien? y los sonidos repetidos se dan con otra lógica completamente distinta por ejemplo uno de los procedimientos que es uno de los más interesantes es el guanchú ¿alguien sabe lo que es el guanchú? ¿no? se habla mucho pero se cuesta mucho entender es cuando se repiten los sonidos vocálicos de una palabra fíjense este ejemplo ¿qué es lo que se repite acá? ¿qué sonidos se repiten ahí? la el acento fíjense que se repite la A con el acento la A la A y la O y la O fíjense como esto se llama guanchu que es ir repitiendo los sonidos consonantes los sonidos vocálicos de una palabra fíjense que por ejemplo en otra vez se repite ¿bien? ¿si? ¿si? esto parece muy complicado ¿por qué? porque yo lo estoy poniendo en el papel la gente que lo repite lo repite todo el tiempo por oído simplemente y lo que hacen estos gallos entonces es en vez de esperar a la estructura al final en vez de rimar así pájaro con cántaro con tártaro por ahí en el mismo verso dicen yo soy un pájaro vos sos el cántaro y te voy a mandar al tártaro ¿no? fíjense que lo repite y lo que hace es repetir todo el tiempo que esos sonidos vocálicos es más difícil de ver ¿sabes? igual es por ejemplo una palabra una palabra que no rima que pone el acento de la A bien por ejemplo ¿cómo sería? por ejemplo acá fíjate estas palabras riman pájaro pero por ejemplo fíjense acá riman ¿no? además de tener one two riman al final ¿si? pero uno podría buscar por ejemplo poner una palabra pasan dos ponés el acento de la A más más ¿bien? y ahí no simplemente repito el sonido vocálico lo que decís vos está muy bien por ejemplo si estoy rimando lo que puedo rimar son los sonidos vocálicos y puedo rimar los acentos porque acá viene la segunda característica de las vocales y es que las vocales pueden recibir acentos ¿bien? y al recibir acento todos aquellos gallos que saben de música pueden hacer transformar un sonido en un acento musical ¿si? por ejemplo si uno está rimando una palabra y puede decir árbol por ejemplo ¿no? ¿por qué? porque le rima con el acento de la música esto lo hacía mucho en la Argentina un músico que se llamaba espineta por ejemplo con el famoso ejemplo que está en una canción que se llama cantante de fuentes amarillos que dice mira el pájaro ¿no? pero porque la estructura métrica de la canción le caía en o esta particularidad solamente sucede con la rima asonante porque uno la puede le puede poner acentos a las vocales ¿bien? entonces puede cambiarlo de lugar y esta posibilidad de poder cambiarlo de lugar hace que uno pueda transformar una palabra en una figura musical ¿bien? bien esto es un poco la idea del uso de la rima asonante y la rima consonante la rima asonante la utilizan sobre todo los gallos que trabajan con el lenguaje y los gallos que trabajan con lo musical voy a hacer una especie de aclaración para determinar estos usos generalmente hay tres tipos de gallos y son los gallos de golpe que son gallos estructurales que utilizan la rima consonante los gallos musicales que lo que hacen es acomodar su lenguaje a los compases de la música y hacen todas figuras musicales como por ejemplo el doble tempo como por ejemplo estirar una nota como por ejemplo hacer una serie de procedimientos que se llaman sinalefa y epéntesis que por ejemplo la epéntesis es cuando yo saco un sonido consonante por ejemplo yo tengo la palabra amistad ¿bien? y para que me rime digo amistad ¿bien? le saco la D y le puedo poner el acento ahí eso va en péntesis que yo saco un sonido consonante para justamente utilizarlo como una figura musical por ejemplo una cosa que pasa mucho es muy interesante por ejemplo en Tali Yankee es cuando por ejemplo en vez de pronunciar la R produce a la L casi como es más débil le permite a veces unir los sonidos de los vocales ¿bien? pero digamos esto es epéntesis y la y la sinalefa cuando uno los sonidos vocales por ejemplo fíjense voy a matar no voy a asesinar por ejemplo vamos a poner así fíjense que la i si bien es una consonante tiene el sonido de la vocal i entonces fíjense cuando pronuncias voy a asesinar se une todo esto ¿bien? voy a asesinar ¿escuchan eso? ¿si? estos procedimientos que vienen de la oralidad permiten justamente transformar las palabras necesitan figuras retóricas ¿bien? y musicales necesitan figuras musicales entonces por ejemplo transformo una negra en corchea una corchea en semicorchea todo eso tiene que ver con lo que saben de música como funciones ¿bien? y por último están los gallos del lenguaje que son aquellos gallos que aprendieron a rapear usando procedimientos de literatura y de rap que lo que utilizan es justamente modos de repetir todo el tiempo los sonidos de las palabras ¿bien? este tipo de gallos como por ejemplo ricto o tío lo que hacen utilizan esta rima sonante y la rima consonante aparece dentro de las barras ¿bien? no aparece justamente marcando la estructura y empiezan a aparecer por cualquier lado las rimas como si fuese una especie de metástasis ¿sabes lo que es la metástasis? es una enfermedad ¿no? digamos que tiene que ver con el cáncer en la cual una célula se multiplica por todos lados bueno acá de alguna manera lo que se multiplica por todos lados son los sonidos fíjense lo que cuesta mucho escuchar a estos gallos es porque todo el tiempo van uniendo las palabras por estos sonidos y fíjense que entre pájaro cántaro tártaro uno podría decir hasta muérdago que muérdago lo que hago es cambio la U por la A pero sin embargo les pongo el acento fíjense lo que sucede es que es muy difícil porque están unidas las palabras por sonidos nada más y el significado queda como divorciado fíjense las palabras son todas de distintos campos semánticos entonces ¿cómo se genera el golpe? la pregunta en estos gallos es como si fuese magia ¿cómo llegamos? de pájaro a muérdago y lo que lo unió fue el sonido nada más no lo unió el significado como otras palabras que están unidas porque no sé martillo está cerca de herramientas ¿no? porque forma parte del mismo campo semántico ¿sí? entonces la rima sonante entonces en la estructura lo que permite es empezar a dar como protagonismo otros procedimientos y otros elementos por ejemplo un procedimiento muy conocido es la paranomasia ¿saben qué es la paranomasia? voy por ejemplo cambiando una palabra voy cambiando solamente un sonido a la palabra por ejemplo en este caso rata pata ¿no? cata y puedo ir cambiando otra ¿no? esto lo utiliza mucho papo para terminar el punchline ¿no? por ejemplo le va a decir rata y entonces le dice cata pata rata o sea algo interesante cuando uno utiliza estos procedimientos que muchas veces la gente no lo sabe en el rap es saber cuál va a ser la última que voy a decir por ejemplo si le voy a decir rata digo cata pata rata ahora fíjense que si yo lo digo al revés parece que no tiene sentido rata pata cata ¿no? lo interesante lo interesante de este procedimiento lo utiliza muy bien rito es saber qué le voy a decir para empezar y utilizarlo cuando lo quiero decir ¿si? esto lo utiliza mucho mucho papo que siempre en la tercera línea si bien es un gallo de punchline de estructura lo utiliza para generar el efecto de golpe utiliza esa paranomacha el ejemplo más claro esto no es la luna par sino la luna parca fíjense como utilizó le agregó una palabra y transformó una cosa en otra pero esto de repetir tres elementos lo utiliza mucho papo pero fíjense que diferencia que hay entre un gallo que lo utiliza una sola vez en una barra alguien que lo utiliza todo el tiempo los gallos del lenguaje muchas veces están sobrevalorados por la gente que le gustan los procedimientos e infravalorados por los que quieren escuchar un sentido porque al repetir todo el tiempo estos sonidos es muy difícil saber qué están diciendo por ejemplo hay un ejemplo muy interesante de Ricto que él por ejemplo dice empieza hablando de lapicera después dice lápice después dice lapicé fíjense como llega de lapicera a lapicé por la repetición de sonidos nada más para la gente que le gusta esto es como un efecto de magia es como que el mago saca de la galera el conejo o la paloma pero para el que no está acostumbrado dice que están diciendo como llegó de la lapicera a pisar al otro el juego que están usando es el juego de repetir otra cosa que les encanta a estos juegos se llama el carambur carambur es por ejemplo yo digo en taxi boy y no sé si estoy diciendo y vos sos un taxi boy ¿no? fíjense como los mismos sonidos pero dos significados completamente distintos ¿si? que a veces utilizamos homófano por ejemplo vaya de saltar y vaya de ir vamos a utilizar palabras que tienen el mismo sonido pero el mismo significado bien bueno esto más o menos es la idea de utilizar la rima asonante y la rima consonante y un poco como se utiliza en la poesía y en el rap terminamos chau got責 chau 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 ¡Suscríbete!